¿Hace que la lechuga te dure 40 días? Sí, mi cielo, este hack es 100% real. Lo primero que vamos a hacer es sanitizar la verdura. Y para eso vamos a usar cloro, fíjate que tenga el lugo que diga apto para desinfectar agua para frutas y verduras. Por cada litro de agua vamos a usar una cucharadita de cloro del tamaño de las cucharitas de café. Vamos a dejar reposando el agua media hora. Pasado ese tiempo vamos a poner la lechuga y dejamos sumergida 5 minutos. Pasados los 5 minutos enjuagás y luego escurrís en este centrifugador de frutas y verduras. Es importante sacarle todo el agua a la lechuga, así que nada, creo que todos deberíamos tener un escurridor de estos en nuestro hogar. Fíjate, con un solo par de vueltas, todo el agua que le sacó. Y ya casi para terminar vamos a usar estas cápsulas que ya te enseñé a hacerlas muchas veces. Son dos botellas cortadas, una más arriba, otra más abajo. Envolvemos la lechuga en dos papel de Rolisec. Acá en Rosario decimos Rolisec, papel de cocina, mi cielo. Ahora lo ponemos dentro de la cápsula y la tapa tratando de que encastre. Y ahora, mi cielo, te van a preguntar. ¿Dónde la guardo? ¿Adentro o afuera de la heladera? Mi cielo, por supuesto que adentro de la heladera, en la parte donde van las botellas, porque esta cápsula tiene forma de botella. Y si te gustó mi escurridor, te cuento que lo podés conseguir en la tienda de mis amigos de Para Tu Casa. Visita su cuenta y fíjate todo lo que tienen de bazar para tu cocina.